¡Jajaja! Si a don Macario le iba a ir a mi esposa querida ¡Burro! ¡Vale, vaya, cabrón, vaca, no lo pueda! ¡No la fuente, güey! ¡Ayuda, güey! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ah, burro, no lo puede! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡No vayan a reír! ¡Ah, vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Vale! ¡Puele, pelo, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, no! ¡Ya bajó, burro, eh! ¡Jajaja! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Jajaja! 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 ¿No estás grabando? Burro, burro, di hola a la cámara, hijo Burro, saludo a la cámara Burro, ojo How? Nueva entrevista, burro. ¿Qué? ¿Cómo estuvo ese jale? Como tú sabes, son pesadillos, pero uno saca flote Saca flote ¿Tú ves la marguera? Siento un dolor Ya, vale, vale